Y efectivamente logramos llegar a este momento magnífico que va a jerarquizar toda la actividad deportiva en la ciudad de San Carlos de Bariloche con 2.200 metros cuadrados cubiertos apto para la gran mayoría de los deportes inclusive, por supuesto, una palestra por tratarse de la formación o apuntar a brindar infraestructura a la formación en la carrera de montaña de la Universidad del Comahue. Una virtuosa combinación entre la decisión política, fondos provinciales más de 250 millones de pesos aplicados a la construcción de este edificio y, por supuesto, la formación de jerarquía que nos brinda la Universidad del Comahue que es invaluable porque todo el desarrollo, el crecimiento formativo en materia de actividad física que ha logrado la Universidad del Comahue va a combinarse ahora con la mejor infraestructura. Por lo tanto, creo que esta forma de llevar adelante los proyectos es absolutamente virtuoso. ¿Cómo va a ser el uso compartido? ¿La provincia con...? Va a ser un uso compartido. Alrededor del 50% del uso es para la provincia, el otro 50% es para la Universidad. Lo que tendremos que trabajar muy bien en conjunto porque, por supuesto, tenemos que darle lugar al desarrollo de las materias, el desarrollo académico que tiene la Universidad tiene que estar contemplado en este espacio. Y también, hoy decíamos, el CEF que está teniendo problemas edilicios a partir del hecho de compartir allí un edificio que no es nuestro, que es un edificio de parques. Entonces, bueno, mientras podemos avanzar en el acuerdo para arreglar el CEF, pueden desarrollarse algunas actividades aquí. Es decir, va a complementar, va a venir a brindar un servicio que hoy a Bariloche le está faltando. Es un hito histórico este. Nuestra carrera de educación física cumple este año 31 años de vida. Va a permitir, como decía la gobernadora Arabella, un mejor desarrollo de nuestras actividades académicas, pero también a partir de lo que se pueda hacer acá, se van a poder crear conocimientos a través de investigación, actividades de extensión que vinculen a la universidad y la provincia con clubes de barrio, con instituciones deportivas, con grupos de jóvenes que quieran desarrollar actividades. Todo esto hay que, como decía ella, organizarlo, coordinarlo y armonizarlo. Quiero rescatar esto de las políticas públicas activas por parte de instituciones estatales como son la universidad, la provincia de Río Negro y el municipio que ha cedido el terreno para la construcción, en pos de una mejor calidad de vida de nuestra población, la profesionalización de nuestros docentes y nuestras docentes, y también que sea un espacio para la recreación, para pasarla bien, porque no todo es tan serio y tan solemne. Estamos muy contentos, la verdad. Todos los estudiantes se ven con mucha alegría, mucha emoción. Hay detrás de esto una lucha, una insistencia, hace más de 20 años, que quizás a nosotros, que somos nuevos acá en la carrera, no nos tocó ver o vivir, pero está bueno que concienticemos de eso y que recordemos porque esto es fruto ahí de todo el esfuerzo de estudiantes, de docentes también, así que estamos muy contentos. El tener nuestro propio espacio para hacer las prácticas, quizás el no depender ya como de otros gimnasios, de otras instituciones, y bueno, como un sentido, como que refuerza el sentido de pertenencia a la facultad, a la UNCO, al centro regional. La verdad que hay mucha alegría, más que nada para las personas que llevan varios años en la institución y ven algo que se luchó mucho tiempo y que el día de hoy está hecho realidad. Es muy lindo, es muy lindo ver los rostros de los docentes que ven esto en el pasado y que se llevó a cabo en este año, se terminó, gracias. Gracias.